40 recursos por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelitos fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia en la víspera del Día Nacional del Periodista. Periodistas afiliados al movimiento, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, mujeres del movimiento feminista y miembros que pertenecieron a la Fundación Violeta Barrios, consideran que la llamada Ley Mordaza viola 10 artículos de la Constitución Política, así como tratados internacionales. La ley, que castiga el presunto delito de la información falsa, con penas de 2 a 4 años de cárcel, fue promovida por el gobierno de Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional bajo su control. Los recurrentes señalan que la ley amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas. Tras la presentación del informe sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 20 de 29 países condenaron las detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de circulación, amenazas a opositores que practica el régimen Ortega Murillo. Solamente ocho naciones, Venezuela, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria, Sri Lanka y Eritrea, respaldaron la posición del régimen Ortega Murillo, que calificó el informe de parcial e injerencista, y que intenta, sin éxito, establecer un discurso sobre la normalidad en Nicaragua ante la comunidad internacional. 22 países y la representante de la Unión Europea respaldaron el llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hacia el régimen de Ortega de realizar una reforma electoral efectiva y liberar a los presos políticos. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. En su más reciente informe sobre Nicaragua, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó al gobierno de Daniel Ortega a adoptar urgentemente una reforma electoral efectiva para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Bachelet demandó poner fin a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas. En Ginebra, Suiza, este 25 de febrero Bachelet pidió la liberación de presos políticos y la modificación de leyes punitivas que serían usadas para reprimir aún más a la población. También instó al gobierno a aceptar las reiteradas ofertas de ingreso al país de asistencia para mejorar la situación de los derechos humanos. El régimen Ortega Murillo consumó esta semana la confiscación de las propiedades de Confidencial y 100% Noticias, así como de organizaciones de sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Popolná y el IPADE, cuando instaló en ellas centros de servicios de salud. El gobierno pintó en el color oficial de propaganda las paredes de los edificios usurpados, erigió fotografías de la pareja presidencial y utilizó parte del mobiliario confiscado para abrir supuestas casas maternas, centros de diabetología y de adicciones. La redacción de Confidencial fue asaltada y ocupada por la policía en diciembre de 2018 y fue confiscada de manera ilegal y de facto por el régimen Ortega Murillo, que ejecutó su último acto de confiscación en complicidad con el Ministerio de Salud. Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado lavar su crimen. Empresarios y líderes gremiales del sector privado calificaron la confiscación de medios de comunicación independientes y organizaciones de sociedad civil como un precedente peligroso que ahuyenta la inversión privada. La usurpación de las propiedades en las que el régimen instaló centros del Ministerio de Salud muestran que los medios y las ONGs se hallan en indefensión absoluta ante medidas de facto que no tienen ninguna explicación jurídica, advirtió el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. El gobierno anunció este 23 de febrero que recibió un donativo de la vacuna Sputnik V de parte de Rusia, sin ofrecer detalles de cuántas dosis. Con este primer envío, esta donación que recibimos anoche, vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. A Nicaragua también llegará el primer lote de 135.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, también conocida como Covishield, que será donada a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. La OPS instó a los gobiernos a transparentar la información sobre los planes de vacunación contra la COVID-19, pero en Nicaragua prevalece el secretismo y la falta de información y no se conoce cuál es el plan de vacunación. A esas dosis se le suman 200.000 donadas por el gobierno de la India, que dijo Murillo que llegarán el 6 de marzo. La vicepresidenta aseguró que hay acuerdos suscritos para la compra de una cantidad grande de dosis, sin mencionar cuántas. El gobierno, una representación de los empleadores y sindicatos sandinistas acordaron fijar en 6.518 córdobas, unos 187 dólares, el salario mínimo promedio a partir del 1 de marzo, un 3% más que el actual. El incremento es de 5.43 dólares por mes. Se acordó aumentar a un 1% el salario mínimo para trabajadores de las micro, pequeñas y medianas industrias artesanales y turísticas. En la mesa no participaron las cámaras afiliadas al COSEP, debido a la crisis sociopolítica que mantiene distanciados al gobierno y al sector privado desde abril de 2018. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua reanudará los trámites de visas de inmigrantes conocidas como Green Cards. El expresidente Donald Trump había suspendido el año pasado la gestión de permisos de residencia gestionados desde el extranjero y la congelación de ciertos tipos de visa de trabajo. El presidente Joe Biden revocó la medida para permitir que ciertos parientes de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se unan a sus familias en Estados Unidos. Las citas para solicitudes y renovación de visas de turismo siguen suspendidas desde abril del año pasado debido a la crisis sanitaria.